Meditación bíblica del 5 de marzo. El poder de la oración lleva a la conversión mediante la ayuda del Espíritu Santo. Pedro y Juan van a Samaria y mediante imposición de manos le dan el Espíritu Santo a los creyentes que sólo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 versículo 17. Debemos notar que al ponerle la mano a los apóstoles a las personas era como si las alas de una paloma los estuvieran cubriendo. De la misma forma que el Espíritu Santo descendió sobre María, luego sobre Jesús en el río Jordán y luego sobre los apóstoles. También debemos notar que Dios es una persona trina. Por eso era necesario que los apóstoles invocaran al Espíritu Santo para que la conversión interna en esas personas comenzara. De aquí el enorme poder de la oración que puede hacer que las personas abran su corazón al Espíritu Santo para que la verdadera conversión comience. Ya que al igual que en el vientre materno que nos cubre y nos protege en nuestro desarrollo, el Espíritu de Dios nos consuela y nos guía hasta que finalmente estemos en sus brazos. Oración de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Señor, pon tus manos sobre mí y haz que tu Santo Espíritu me cubra y me guíe, no dejándome apartar de tu camino. Amén.